Hola a todos nuestros seguidores de la plataforma Sin Fronteras.media. Un gusto estar con ustedes una vez más para continuar con nuestros diálogos sobre realidades misioneras que a cada día se hace presente en el contexto que vivimos en el mundo de hoy. Y como el próximo domingo celebramos la Jornada Mundial de los Migrantes y Refugiados, hoy queremos también dialogar sobre esta realidad, principalmente aquí en el contexto latinoamericano y dentro de la dimensión de la movilidad humana. Gracias por ver el video. Hoy tenemos la dicha de tener conozco la hermana Pompea Cornacchia, es misionera comboniana y que actualmente está trabajando en Tapachula, México, y hace todo un trabajo con los migrantes, porque como dicen las estadísticas ahí, que la ruta migratoria terrestre más peligrosa del mundo está entre México y Estados Unidos. Y también porque sabemos que aquí de Ecuador están yendo muchos migrantes hacia Estados Unidos y también pasando por el llamado tapón del Darién colombiano, para después llegar a Centroamérica, al sur de México, hasta lograr llegar a Estados Unidos. Y no es una realidad solo latinoamericana, como sabemos que hay también tantas otras situaciones, principalmente de África hacia Europa. Y según la ACNUR, este organismo de las Naciones Unidas, calcula que son más de 108 mil millones de personas que están en movimiento por el mundo. y todo lo que es la realidad de estas personas que se mueven, las consecuencias que están pagando por el derecho de salir. Y como el mensaje que el Papa ha enviado a toda la iglesia para esta jornada, dice que tengo el derecho de quedarme o también de irme. Pero parece que delante de la realidad estamos así construyendo muchos muros para impedir que las personas que tienen necesidad de buscar mejorías de sus vidas puedan llegar a los lugares de destino. Entonces, damos la bienvenida a la hermana Pompea, que ya ha trabajado también algunos años aquí en Ecuador, trabajando en el servicio de la provincia, en San Lorenzo, en el norte de Esmeraldas. Bienvenida, hermana Pompea. Muchas gracias, Padre Arcides, y cada uno de ustedes una feliz tarde. Estoy muy contenta de estar con ustedes, de reconectarme con esta querida tierra ecuatoriana. Muchas gracias. Muy bien. Entonces, como ya hemos planteado un poco el contexto en el cual vamos a dialogar un poquito hoy, ustedes como misioneras kombonianas, en el servicio a la misión, ustedes han escogido de estar presente para acompañar toda esta realidad de migrantes en el camino de Sudamérica, Centroamérica, hacia Estados Unidos. ¿Cómo, cómo, si usted puede compartir con nosotros un poco la experiencia que ustedes están realizando en Tapachula para acompañar todas estas personas que por ahí pasan? Nosotros estamos aquí en Tapachula hace ya cuatro años. Se hizo un discernimiento a nivel de provincia de México para llegar aquí a Tapachula. Llegaron antes las hermanas frente a esta gran caravana del 2019 donde, bueno, México no sabía cómo contener todos estos migrantes y realmente fue una experiencia extraciante por la forma de acogerlo porque las estructuras no había, el gobierno pues se superaba y es por esa razón que venimos y nos unimos, nos hemos unido a la iglesia mexicana para hacer presencia, presencia. Desde allí después vimos la necesidad de abrir una comunidad. Actualmente somos tres hermanas. Es una comunidad también nosotras al interno vivimos esta movilidad humana porque han cambiado muchas hermanas, ¿sí? Por un motivo, por el otro, pero no hay una estabilidad y eso nos duele porque al menos como comunidad quisiéramos estar un poco más estable para poder, ¿cómo decir?, procesar todo lo que pasa en nuestra vida, en nuestra mente, en nuestros corazones acompañando a este flujo migratorio. Es una experiencia bella, pero muy, muy desafiante. Llegamos aquí en la diócesis de Tapachula sin que ellos nos pidieron. Tuvimos que esperar dos años para darnos el permiso, el consejo presbiteral. Pero sin embargo, allí estábamos fieles todos los días yendo a los albergues. Hemos comenzado yendo a los albergues. Uno de la diócesis, el albergue Belén, que hay como 500 personas de población migrante. Después íbamos también a otro albergue de ACNUR, Solidaridad, Hospitalidad y Solidaridad. Y últimamente estamos yendo a un albergue que se llama Del Buen Pastor, donde nadie quiere ir. Hay una población de 1.400 personas porque no hay control. Y muchos de ellos vienen también de grupos violentos. De la Mara, sobre todo, son un grupo de Honduras. Entonces, como no hay control, nadie quiere entrar en este albergue. Pero sin embargo, el obispo nos mandó, nos envió, se enteró que somos de las hermanas, que tenemos que ir allí donde nadie quiere ir. Y pues ahí estamos. Ese es un poco, en general, el contexto donde nosotros nos movemos, que son los albergues. Los albergues que acogen, que dan hospitalidad. Cuando hay comida, se les da también la comida. No siempre hay orden. Por ejemplo, en el albergue del Buen Pastor, son ellos mismos que hacen todo. Es como un poco la metodología de combo y salvar el migrante con migrante. Entonces, se organizan ellos. De un lado es positivo, del lado es negativo, porque siempre se crea un conflicto entre grupos de diferente nacionalidad. Y así, dentro, en lo general, de los migrantes que ahí llegan, ¿la mayoría de dónde vienen? Más de Centroamérica, también de Haití, de otra de Venezuela, o más también de Sudamérica. Sí, hubo otras dos caravanas muy grandes hace un año y medio, los haitianos. Después que mataron al presidente en Haití, muchos del pueblo haitiano escapó y llegó aquí en Tapachula. Se había vuelto Tapachula, la ciudad afro, yo decía, porque parecía de estar en África, porque teníamos más haitianos que poblaciones locales. De veras, y lastimosamente, el pueblo haitiano, por todo lo que está sufriendo, siempre llegan con una carga de agresividad, porque un poco la lengua, un poco toda la violencia interna del país, la forma de cómo lo han tratado, y a veces hay muchas manifestaciones así de paro, de violencia aquí en Tapachula, y entonces se crean problemas con la población local de Tapachula, que no los quieren, ¿sí? Ellos no van en los albergues. Hay gente que no logra, no logra respetar las normas, la ley, porque hay un protocolo para entrar en los albergues. Entonces van o por, pues, muchas veces por las calles, o también si tienen platitas, rentan, y luego la otra caravana muy grande fue del pueblo venezolano. Esto hace como ocho meses. Teníamos más de 5.000, a veces llegaron a 10.000 de Venezuela. Actualmente, porque el flujo migratorio, como ellos están aquí de tránsito, o sea, entonces no lo podemos contener, controlar, no, 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 no. Es que depende. Hay grupos, por ejemplo, también de africanos que nos llegan de Nigeria, y uno se dice, pero ¿cómo llegan de allí? ¿Cómo hacen? Llegan de Afganistán, de Irak, de Irán, o sea, llegan de todo lado. Aquí en Tapachula hay un mundo, un mundo, y a veces tú no sabes qué hablas, qué dices, porque te encuentras con un montón de culturas. Estás en Tapachula, pero estás con todo el mundo, ¿no? En este sentido. Actualmente, actualmente los albergues tenemos muchísimo de Centroamérica, y la mayoría son de Honduras. de Honduras. De Honduras. De Honduras. De Honduras. Trabajo así por parte de las autoridades que ayuden en este proceso. Las mismas autoridades no son claras, porque las leyes migratorias cambian de un día al otro. Sí. Y eso hay la influencia también estatalitense. Y por lo tanto, aquí México no sabe tampoco, se vuelve loco. Ya están como sobrepasados, porque no pueden contener tanta gente. Entonces, ¿migración qué hace? Cierra. Cierra la oficina cuando ya va en tilt. Y eso hace crear más tensiones los migrantes. Y hacen más paros, más manifestaciones de violencia, porque quieren su resolución para poder caminar e irse hacia el norte, porque ellos no tienen interés en quedarse aquí. Tapachula no tiene recursos, no tiene puente de trabajo, no tiene nada. La misma población local, no olvidemos que estamos en Chiapas. Es el Estado mexicano más pobre de México. Por lo tanto, no tiene. Y la misma gente que llega lo entiende. Por lo tanto, tiene que ir, como sea, más allá. A veces, hay algunos que se van ilegalmente. Y hay mucha corrupción también en la inmigración. Lastimosamente, es la verdad. Hay muchos migrantes que nos dicen que con la resolución o con la visa humanitaria, la rompen los mismos policías de la inmigración. Y entonces, o le piden plata, la poca platita que ellos tienen. Hay mucha injusticia, hay mucha corrupción. El gobierno, eso lo sobrepasa. La realidad migratoria no está controlada. Y no puede estar controlada por el número. Pero también porque no hay claridad en el sistema gobernamental. Y también creo que, por detrás de todo eso, también hay bandas que... Claro, que se aprovechan. Que se aprovechan. Ahora, ¿por qué llegó aquí en Chiapas todo este mundo narco? Estas dos bandas. ¿Por qué? Porque también se aprovechan de los migrantes para reclutarlo, para tenerlo allí. Y al mismo tiempo entra eso de la trata de personas. Muchas víctimas son migrantes de la trata. Entonces, es un fenómeno muy complejo que no podemos dar respuesta. Y sobre todo, tú no sabes con quién. Aquí en Tapachula hay muchas asociaciones. ¿Sí? Asociaciones civiles, sociales, no gubernamentales. Pero todos están preocupados por sus proyectos. ¿Sí? Nosotros lo hemos probado. Lo hemos probado porque después de dos años que estábamos aquí, hemos abierto un centro que se llamaba el Centro Espoa. Espoa es una palabra haitiana que significa esperanza. A través de un comedor, cuando llegó toda esta hundada haitiana, hemos dicho al menos le damos comida. Nos pusimos allí con los agentes de pastoral en el local a abrir una capilla de la parroquia donde estamos insertadas y hemos abierto un comedor para ellos. Pero qué fatiga. ¿Por qué? Porque ellos no comen lo que comen los mexicanos. Quieren comida propia. Y muchas veces nos la echaban allí. Y después los conflictos entre grupos, entre Centroamérica y los haitianos y los africanos. O sea, no es fácil. Y al mismo tiempo la gente local se casa. Quiero una experiencia que sea de un mes a nosotros nos decía ¿y cuándo va a terminar este proyecto? ¿Cuándo va a terminar? Nunca va a terminar porque los migrantes lo vamos a tener siempre nosotros. Aquí es antepaso. Pero los mismos agentes de pastoral hacen una resistencia a acoger al migrante. No hay esta sensibilidad. No hay una mirada acogedora hacia el migrante. Muchas veces hay mucho prejuicio. Estos son violentos, son ladrones. Pues habrá también en que la delincuencia se infiltra. Sí es cierto, pero no en todo el mundo es así. Entonces se hace fatiga. Nosotros tuvimos que cerrar porque la gente de la capilla pues no estaban más de acuerdo. Después de un año y tres meses tuvimos que volver a los albergues. A los albergues. Entonces también nuestra presencia aquí es muy dinámica, muy flexible. Buscamos de la respuesta a la emergencia. A la emergencia. Tenemos que ser hermanas realmente de espíritu, de escuchar el grito del pueblo, el grito del pueblo migrante que nos quiere decir. Y no nos preocupamos más de hacer tantas cosas sino de estar con ellos. Y nosotros hemos notado que la presencia de la hermana da paz. Porque ¿qué hacemos? Estamos ahí solo a escucharlo, a apapacharlo, como se dice aquí en México, acogerlo, mirarlo positivamente, consolarlo. Y sobre todo estar con los niños y adolescentes, hacer dinámica de integración, dinámica lúdica, sino terapia también lúdica. ¿Para qué? Para que los niños pues se puedan expresar en sus emociones tóxicas que muchas veces ellos llevan. O trauman, porque mucha gente está traumada. propio por este pasaje que dice usted del Dariel. Allí ven muertos, ven muchas personas, niños, madres embarazadas muertas allí en el camino y te llegan. Yo recuerdo una mujer africana que llegó y llegó con ataques de histeria y no sabía el por qué. Después, un poco a la vez, un poco a la vez, ella me contó que había perdido a su hijo de 12 años y lo tuvo que dejar allí y no lo pude ni sepultar y la mujer se estaba volviendo loca por el dolor que sentía. Entonces, nosotros, la presencia nuestra es estar con ellos, acoger su dolor, escucharlo, amarlo, quererlo. Tienen mucha necesidad, se hace lo que se puede. Cuando teníamos nuestro centro de acogida, luchando un poquito con la capilla, con los agentes de pastoral de la capilla, se le propiciaba también el baño para que se hiciera una ducha, se le daba ropita, se le daba un desayuno. Era un centro de esperanza. Y ellos lo que nos decían cuando llegaban allí, nunca nos han acogido así desde cuando hemos comenzado el camino. Y eso nos lo dijo propio un grupo de ecuatorianos. Cuando sabían que Mayra, la hermana Mayra, y mi persona, estuvimos en Ecuador y ellos dicen, qué bello, decir, sentir un respiro de mi tierra que nos acoja con dignidad. Sí, usted hablaba de niños, porque también leyendo un poco las estatísticas, el número de niños que atraviesan el Narién para llegar allá, es también grande. que la edad más o menos de todas estas personas son más jóvenes, hay de todo, la familia sigue, no hay así un interés desde ciertos grupos. hay muchos que son bebés, hay mujeres que están embarazadas y se hacen todo este tránsito lo hacen con el embarazo, porque piensan que más niños tienen y más ACNUD le puede ayudar por la visa humanitaria. Sí. Entonces, también eso juega, hay muchos niños de tres, cuatro, cinco años, muchos adolescentes, hay de todo. nosotros allí en el, sea en el Belén, pero sobre todo en el Buen Pastor, allí usted puede encontrar trescientos niños, trescientos niños. Entonces, que, y a veces no sabe de dónde comenzar, porque cuando nos ven todo el mundo quiere tener esta atención, este cariño. A veces el mismo cuerpo de la hermana se vuelve para ella una seguridad, porque recibe un abrazo, una cariño, las mamás están muy deprimidas porque no tienen plata. Entonces, claro, se sienten también culpa que no pueden darte y comer a los niños. Muchas veces están siempre enojadas con los niños o los gritan cuando ellos quieren algo. Entonces, se refugian en nuestra presencia como madre. Buscamos de dar este cariño que no reciben en este momento. Claro. Y así, el camino que siguen después hacia la frontera norte ¿hay un acompañamiento después en el trayecto o llegan allá? Porque también en la frontera México-Estados Unidos hay una cantidad de gente que estaba mirando estos días estas cosas que pusieron en el río para que no atravesara para llegar de la otra parte de Estados Unidos. ¿Hay un proceso ahí o cada uno sigue por su cuenta? Cada uno sigue por su cuenta. No hay ningún acompañamiento. No, no hay acompañamiento. Muchos de las familias que tienen niños buscan con ACNUR el proceso de acompañamiento al menos que le pueden pagar el viaje en bus para que lleguen a la frontera. Pero después la mayoría no. La mayoría tiene que trabajar en lo que puedan y que lo explotan también. Explotan cuando trabajan aquí como al bañil o limpiando las calles. El municipio le da algunas horas pero lo explotan muchísimo. Y entonces ellos buscan de recoger la platita para pagarse el viaje y para llegar a la frontera. Cuando llegan a la frontera tienen otro vía crucis. Lo mismo que viven aquí lo viven allí. Tienen que esperar a la cita que le dé Estados Unidos. Pero así porque también segundo las leyes un poco de Estados Unidos que cambia cada día. Hay muchos que no entran no pueden entrar y ahí se quedan sin perspectiva de futuro de trabajo. Muchos de Centroamérica sobre todo los de Honduras Venezuela se quedan en la zona norte de México Monterrey por allá para encontrar trabajo porque son más ciudades industriales. Entonces dicen bueno ya mientras tanto trabajamos hacemos algo mientras esperan para pasar a Estados Unidos cuando cambian las leyes cuando hay la posibilidad. Un poquito de explicación ¿Cómo? No entendí discúlpame. ¿Cómo? Alcides no te entiendo. Sí porque un poquito de comunicación estaba un poquito ok de acuerdo hay algo que está fallando no sé si soy yo o son ustedes fue la internet que está sin baja ok de acuerdo ok de acuerdo ya así dentro de esta realidad de un poco de acompañar este trabajo así las perspectivas hay hay tú ves así que hay cambios de que esta situación pueda mejorar o porque dicen las estadísticas que en el año 2030 será mucho más los migrantes que se van a mover de una parte a otra como usted ve un poco esta situación nosotras experimentamos mucha impotencia eso sí frente a este flujo migratorio pero sin embargo somos mujeres de fe tenemos esperanza tenemos esperanza en un cambio en un cambio no te puedo decir cómo vendrá cómo vendrá este cambio no lo sé yo tampoco si se va a empeorar la situación o menos lo único que pienso que depende de nosotros de hacer la diferencia de al menos los hermanos y hermanas migrantes que pasan por aquí que reciben una acogida un poquito más humana eso a mí me da mucha serenidad y mucha paz ahora depende de mí cómo los voy acogiendo porque yo ya no voy a creer más en las instituciones porque repito hay muchas instituciones locales también pero cada una defendiendo su proyecto y atrás de este proyecto hay muchos intereses económicos no ponen al centro el bienestar del migrante no le interesa un bien común le interesa pues trabajar en la asociación recibir su sueldo y muchas veces pues claro se cansan se deprimen también porque no es fácil trabajar con el inmigrante uno no puede estar ocho horas en un albergue porque se va a volver loco pero aquel ur tiene no sé psicólogo trabajadores sociales ocho horas porque le tiene sueldo y obviamente también ellos necesitan después de contención yo muchas veces estoy acompañando al personal de los albergues porque yo voy como voluntaria nosotros no recibimos ningún sueldo nadie nos da nada entienden pero yo sé cómo poner un límite para que no me acabe mis recursos espirituales físico emocionales afectivos para continuar a donar atención al migrante es un círculo muy complejo y muchas de las asociaciones eso no lo entienden porque piensan que un trabajo como cualquiera en cambio no es una vocación es una llamada con una sensibilidad particular si no después lo tratan mal también ellos se cansan claro porque ellos son como funcionarios de una institución no 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 tiene así un don de servicio de entrega de valores para cumplir el trabajo de valores humanos por ejemplo yo con una asociación tuve que luchar porque venían al centro para prestar su servicio de salud y querían dar charlas sobre el aborto digo ¿cómo se le ocurre? digo no aquí usted no van a dar charlas sobre el aborto porque aquí nosotros defendemos la vida pero tiene que con las mismas asociaciones que uno dice hay que crear alianza hay que crear alianza pero tiene que ver con qué ideología esto viene no es fácil es un mundo muy complejo y se gastan mucha energía yo no lo sé así mirando un poco el contexto me da la sensación que por parte de quien debería estar un poco comprometido de encontrar soluciones delante de la realidad parece que hay un juego político de que bueno permitimos esto porque nos favorece en otras cosas y creo que por detrás de eso hay un juego de intereses de plata de políticos aquí entonces la gente que continúe pagando las consecuencias muriendo por el camino pero por parte de las autoridades así no hay un interés de solucionar un poco la situación ¿cómo se ve un poco esto? lo explicaste muy bien es así es así cada uno está utilizando a los migrantes para su bienestar sea el gobierno sea las asociaciones así es yo también estoy comulgo con su idea porque lo vivo cada día y lo siento lo siento mucho porque hay gente que ya está sufriendo bastante y si también nosotros no le damos una mano o sea nos volvemos inhumanos inhumanos es una forma también de matarlo en su esperanza en su sueño en su dignidad no no puede ser eso si realmente yo hablo de mí porque soy parte de esta iglesia universal no católica si nosotros decimos de ser seguidores de Cristo el compromiso social no lo podemos olvidar hoy Cristo está viviendo en el migrante está pasando a través del migrante lo estoy tocando en el migrante esta es la realidad que me toca amar hoy servir hoy acoger hoy proteger hoy no puedo no puedo yo no dar respuesta o sea se necesita al menos una iglesia más samaritana menos institucionalizada que no se preocupe solo del culto de la catequesis no necesitamos realmente de agentes de pastorales convencidos que están siguiendo a Cristo presente en el migrante esta es la lucha que nosotros estamos haciendo aquí en esta iglesia de Tapachula o sea de ser puente entre los agentes de pastoral despertar la iglesia local porque dicen que no es una prioridad para ellos los migrantes cuánto imposible o sea cómo podemos decir que no es una prioridad entonces pues nosotros estamos aquí con esta con la presencia al menos digo bueno la presencia se le recuerda que estamos aquí haciendo causa común como diría con vos y con los migrantes sí sí además de la presencia católica hay también otras entidades ecuménicas evangélicas que se están un poco involucradas en este proceso nos vinieron a visitar los adventistas y nos apoyaron también ellos pero ellos no todavía nos han comprometido comprometido con los migrantes no se hace bien poco para los migrantes sí hay muchas asociaciones no católicas pues que están allí hay también oficinas de los jesuitas pero ellos se dedican más a los refugiados hay también una oficina de las escalabriñanas pero es solo estadística análisis pues sí todo eso pero no es que haya un compromiso directo directo con los migrantes así sí también es que dentro de esta reflexión así porque ustedes en el último capítulo ustedes cogieron un poco el lema ser pan partido para ser presencia de esperanza en medio de estas situaciones creo que es una como se dice una espiritualidad y que ayuda también a continuar este trabajo de ser presencia viva en medio de esta situación sí es así o sea nosotros continuamos ya sabemos por eso le decía que muchas veces experimentamos impotencia porque no podemos dar de comer a todo no podemos dar ropa a todo no tenemos no tenemos pues recursos no tenemos sola no lo podemos hacer pero si estamos presente con ellos y simplemente solo el hecho de escucharlo de orar con ellos cuando se puede porque son también de otra religión se los respeta hay muchos cristianos hay poquísimo católicos en el mundo de Centroamérica muchos son cristianos entonces se les respeta pero buscamos de hacerlo a través de terapia pues de desahogar sanar sus heridas con otra con otra metodología a veces también hasta con la piodanza me invento cuando veo que los grupos no pueden hablar entonces a través de la música para que las mujeres puedan expresar sus emociones tóxicas todo el enojo la rabia la impotencia la humillación se hace lo que se puede se hace lo que se puede pero si caminamos con ellos yo lo siento camino o sea como compañeros y compañeras de camino porque yo también me siento migrante en medio de ellos o sea es así yo también o sea nada tengo seguro nuestra casa no es nuestra rentada hacemos experiencia como ellos y muchas veces como hemos hecho causa común con los migrantes no todo el mundo nos mira bien porque claro porque estamos con nuestros hermanos migrantes entonces a veces sentimos esta exclusión pero no importa se va adelante Cristo también lo escogieron como en todas partes en el mundo la presencia del otro siempre me obliga a cambiar algo a ver las cosas con otros ojos con otro corazón y eso provoca una conversión y que muchos entonces hay un racismo hay un preconcepto de no acoger simplemente sencillamente y decir bueno arreglen así es pero confiamos en Dios la obra es suya nosotros somos instrumentos en sus manos y Dios no abandona ninguno de sus hijos e hijas y nosotros tenemos esperanza o sea que que aumentará este flujo migratorio claro que sí ya sabemos que en el Dariel está muchísimo y ya estamos listos que llegarán aquí ya sabemos ya sabemos llegarán lo sabemos pero eso renovando fuerza en Dios sí él es nuestra paz sí y buscamos de dar esta paz también a nuestra gente claro sí sí somos como dice el Papa Francisco somos señales de esperanza en medio de tanta desesperación de millones de personas y creo que es positivo esto así para ir sí Papa Francisco también en la Eucaristía que que tuvieron las hermanas capitulares cuando estuvieron allí en Roma pues sí nos encomendó propio el mundo migratorio hermana no se olviden de los migrantes esos son los esclavos de hoy decía él sí es verdad nosotros tenemos que liberarlo de esas esclavos porque también el mensaje que él sí sí porque en el mensaje que él envía para esta jornada mundial de migrantes y refugiados con tu paliza así cosas muy muy importantes muy fuerte muy fuerte así de todo un camino que a la iglesia los cristianos tienen que hacer y para hacer una provocación dentro del contexto político social económico porque para ellos la exclusión es un poco lo que se produce sino apertura a estas personas que se mueven de tantas partes buscando mejoría de vida para poder tener dignidad tener comida tener casa salud entonces creo que es importante esta preocupación que el Papa Francisco está así intentando ayudar a la iglesia a dar pasos en ese sentido porque como usted decía si uno se mete en este campo para estar cerca con esa gente ya nos miran así un poco con sospecha pero tenemos que definir nosotros de qué parte estamos tenemos que ser sinceros yo estoy convencida porque una vez que uno se ubica de qué parte está comienza a comprometerse también porque no podemos cerrar los ojos frente a esta realidad nosotros sí como lema del capítulo queremos compartir el pan pero antes de ser pan tenemos que ser levadura y la levadura en el corazón de toda la humanidad eso es nuestra nuestra misión eso claro bueno así en el tiempo un poco también usted ya con sus compromisos para ir encerrando un poco así qué nos diría de ánimo de compromiso para que también nosotros podamos entrar con más aínco en esta dimensión del cuidado de la vida principalmente de toda esta realidad migratoria pues yo amo mucho Ecuador porque fue mi primer amor entonces sé que está sufriendo esta hondada de violencia y lo siento mucho porque era un pueblo muy pacífico muy tranquilo y siento esta nostalgia lo que quiero decir a cada hermano y a cada hermana ecuatoriana no se desesperen levante la mirada hacia el cielo hacia Dios de la paz hacia el Dios de la fraternidad hacia Dios de la comunión tenemos que comenzar a comprometernos con corresponsabilidad no esperemos que el nuevo presidente resuelve la cosa no cada uno de nosotros tiene que ser un constructor de paz les quiero muchísimo cuídense bueno así para concluir un poco yo quería terminar un poco con la oración que el Papa Francisco hace para esta jornada mundial del refugiado y del migrante oh Dios Padre todopoderoso concédenos la gracia de comprometernos activamente en favor de la justicia la solidaridad y la paz para que a todos tus hijos se les asegure la libertad de elegir sin migrar o quedarse concedenos la valentía de denunciar todos los horrores de nuestro mundo de luchar contra toda injusticia que desfigura la belleza de tus criaturas y la armonía de nuestra casa común sosténnos con la fuerza de tu espíritu para que podamos manifestar tu ternura a cada migrante que pones en nuestro camino y difundir en los corazones y en cada ambiente la cultura del encuentro y del cuidado Amén Amén Hermana Pompea muchísimas gracias por estar con nosotros y compartir este compromiso bonito de ser presencia de esperanza en medio de esta situación de sufrimiento de búsqueda de amenazas y de muerte que el Espíritu Santo les acompañe en esta tarea de ser buena noticia y también denuncia de todo lo que es las consecuencias de este tráfico de personas que cada día son víctimas de toda esta situación muchísimas gracias gracias a ustedes por recordarse de nosotras unidos en oración gracias muy bien que les vaya muy bien ok chao chao Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.